¿Cuántas veces te pasa que buscas pero no encuentras? ¿Cuántas veces te pasa eso? Me considero un pichón en fotografía de aves, pero las veces que salgo con expertos me dicen, por ejemplo, mira, mira ese colibrí paramuno. Y yo digo, ¿dónde? ¿Dónde está? Míralo, míralo. Está perchado en esa ramita. Y pasan minutos sin que lo vea. Y es que este ejemplo que traigo de observar aves implica desarrollar la habilidad para mirar eso que con los ojos no solamente es suficiente para que lo puedas alcanzar a ver, sino que hay que desarrollar la habilidad. Y eso ocurre en la vida también con muchos de los problemas que tenemos los seres humanos. Yo creo que tienen que ver con las confusiones, donde aparece la fantasía y no la realidad. No todo lo que vemos es. Te quedas quizás con la primera impresión y no te das cuenta que hay mucho por descubrir, que hay algo escondido. Y es que quizás eso escondido es lo que realmente importa y no lo alcanzas a mirar. Hace pocos días en mi país se presentó un nuevo caso de feminicidio, otro más en la lista de los tantos que a diario se presentan, no solamente aquí en Colombia, sino en muchos lugares del mundo. Sé que en México también ocurre bastante. Y una persona que sigue el canal, me escribió hace poco por WhatsApp, me dijo más o menos estas palabras, César, me casé con una persona que vestía muy bien, muy atenta, que había quedado viudo tres años atrás, lo conocí en la iglesia, pero ahora quisiera salir corriendo de la situación en la que estoy. Le molesta hasta que mi hijo me visite, me decía ella. Versiones como esta, parecidas, es muy común leerlas en los comentarios que me llegan en el canal. Y entonces ello me hace recordar una reflexión de coaching que dice así, Cada quien ve lo que quiere ver, cada quien escucha lo que quiere escuchar, y cada uno cree lo que quiere creer. Entonces el feminicida se asocia mucho al celoso o a la celosa, que cree ser dueño de la vida del otro. Es una persona que generalmente es posesiva, dueña de la verdad. Una persona que hace sentir culpable al otro y usa muy bien el chantaje emocional. Y ya verán por qué traje la analogía de las aves con esto que estoy planteando. Y hago énfasis en la palabra culpa. Estas personas usan la palabra culpa en lugar de responsabilidad. Ellos no conocen la responsabilidad. A ellos les gusta sentir culpable al otro. Y quizás alguna de las personas pueda decirme, bueno, pero ¿por qué se refiere más a hombres? Pues me refiero más a hombres que a mujeres porque las estadísticas en el mundo muestran, ustedes pueden buscarlas, observarlas, investigarlas, son muchos más los hombres los que violentan, los que pegan y los que matan, en este caso mujeres. Claro que hay mujeres que también agreden y también matan, pero son en más proporción los hombres. ¿Y por qué dije al principio de esta reflexión que vale la pena mirar más allá de los ojos? Pues porque quizás por hambre de compañía, si le llamo hambre de compañía, caes en manos de un manipulador que te hace creer que eres la princesa de sus sueños y con los días te va gobernando la vida sin que te des cuenta. ¿Conocen casos así? Pero mirar más allá, ¿qué implica? ¿Qué quiere decir? ¿Qué quiere decir eso? Pues que esa persona no es solamente la ropa que lleva puesta, no es el título, los estudios que él te muestra, el coche en el que anda, en que maneja, las experiencias de vida, los bienes que tiene, la cuenta en el banco, la cultura de donde viene, su forma de peinarse, los que se pueden peinar, su forma de bailar o las palabras bonitas que te puede decir. No, no es solamente regalos, detalles o los sitios a donde te lleva. Hay que mirar más allá. Y una de las maneras de mirar más allá es hacer preguntas. Y observa las respuestas. No es del raciocinio necesariamente, sino más desde la intuición, desde el ser. Aprende a escuchar el ser del otro. Es aprender a escuchar lo que otros perciben de ti. Es como un antifaz que se pone, ni hay que aprender a quitar el antifaz. Porque no todo lo que brilla es oro, dicen por ahí. Y también la oscuridad, hay cosas que esconden y no las puedes ver. ¿Qué tantas órdenes recibes camufladas de sugerencias, por ejemplo, de la persona con la que estás? ¿Cuál es la reacción del otro cuando haces caso omiso a sus opiniones, a sus deseos? Voy a hacer varias preguntas. ¿Qué pasaría si observas más la corporalidad de la persona? La mirada, el cuerpo, la mirada, el tono de voz. Cuando digo el cuerpo, no sé si el cuerpo es bonito o no, sino qué dice el cuerpo. ¿Cuáles son esos síntomas de agresión, de molestia, de manipulación? ¿Qué tan vulnerable estás por ese enamoramiento? Porque el enamoramiento te pone ciega. Y hago énfasis aquí en que eso no es amor, es enamoramiento. Aquí hay, imaginas hacer planes, sueños, y en tu mente seguramente empiezas a fantasear mucho. Y yo no te dejo mirar, solo ves lo que quieres ver. ¿Qué tanta dependencia emocional tienes de otra persona? Sí, estoy planteando eso, interrogantes. ¿Qué cosas has confiado tuyas y que ahora te comprometen y que desde ahí te van a manipular? ¿Cómo está tu economía? ¿Económicamente dependes de la otra persona? ¿O tú eres independiente económicamente y a lo mejor la otra persona te está sacando tu dinero? ¿Qué tanto parece el licor y otras sustancias en esos encuentros? ¿Cómo son los reclamos en las conversaciones? ¿Qué tantos juicios recibes de la otra persona? ¿Cómo es la reacción de esa persona con la que compartes cuando te revelas a sus caprichos, cuando dices, no, yo no quiero eso? ¿Qué tanto es verificado la historia de la otra persona, además de lo que ella te ha podido contar? Una cosa es lo que te cuenta y otra cosa es la realidad de lo que pasó en su vida. ¿Te pasa que luego de las agresiones te vuelve y te dice, perdón, perdóname, mira, yo no lo vuelvo a hacer? Tú eres la persona más importante en mi vida. ¿Y qué tanto cumple promesas luego del perdón esa persona que a veces violenta, reclama, grita, manipula y vuelve a ti? Y tú vuelves y aceptas. ¿Cuántas oportunidades le has dado a esos comportamientos y vuelven y aparecen y vuelven y aparecen? ¿Qué te hace creer que esas personas con las que te relacionas no padecen de algún, incluso, trastorno psicológico o psiquiátrico y sigues pensando que un día cambiará y que tú, tú vas a hacer la varita mágica que lo va a cambiar? ¿Qué seguridad tienes que esa persona no viene de una serie de heridas de infancia que están aflorando ahora en su adultez y tiene comportamientos de niño o de niña malcriada? Mi opinión, cuando miras más allá de lo que ves, empieza explorándote por dentro y descubriendo cuáles son tus necesidades. El amor por ti misma, por ti mismo, la relación contigo mismo, contigo misma, tu equilibrio emocional, el manejo de tu soledad, las relaciones de género, tus creos religiosos, tu vida familiar, tu historia de infancia, tus anhelos, tus debilidades, tu vulnerabilidad, firmeza, tu capacidad de tomar decisiones. Vale recordar que hay personas que desarrollan muy bien las dotes de amabilidad para mentir, para manipular y obvio el disfraz está muy bien puesto. Lo ha usado en tantas ocasiones que no es fácil detectarlo, sí, es verdad. Y por ello la insistencia en dejarte guiar por el primer síntoma donde la intuición te está golpeando, te está diciendo, oye, cuidado, esa persona, esa reacción ya dice algo. Estas personas se enfadan con mucha facilidad, son impulsivas y generalmente no tienen en cuenta tus necesidades. Esas personas les gusta llevarte a sitios apartados y no les interesa que tengas apoyo de la familia, quieren separarlos, separarte de tus amistades cercanas porque ellas pueden abrirte los ojos y abrirte los ojos y ver eso que tú no ves. Por eso a esa persona a la que me refería anteriormente le molesta que su hijo vaya y visite su mamá. Son personas que poco toleran el no, que se victimizan de manera frecuente. El no sí vale para ellos, pero para el otro no. Vale la pena destacar que mirar más allá es una habilidad que se desarrolla. Así, así como ahora que traje mi cámara, se desarrolla también en el avistamiento de aves. Hay que enfocar bien. Hay que escucharlo aparentemente inescuchable. Hablo de mirar más allá porque una de las habilidades que exige mi profesión en el mundo del coaching ¿por qué no decirte la fotografía también? Es escuchar lo que a veces las personas en las conversaciones se niegan a escuchar o a mirar de sí mismos. Si te hace sentido lo que hoy te he planteado solamente creo que es por tu bien, es por tu bienestar. Quizás estás en peligro de perder tu estabilidad emocional, tu paz, tu dinero, tu tranquilidad espiritual. Ya está la vida. Las estadísticas lamentables en mi país muestran que en el año 2019 hubo 665 mujeres víctimas de feminicidio. En el 2020, 571 mujeres. En el 2021, fueran 622 mujeres. En el 2022, fueron 612 mujeres. Y en lo corrido del 2023, pasan de 300. ¿Cómo es la situación en tu familia? ¿Cómo la están pasando tus hijas? ¿Cómo la pasas tú? ¿Cómo estás educando a esos niños que serán los hombres del mañana? El objetivo del contenido de esta reflexión es crear conciencia, de ser posible salvar vidas, rescatar personas que seguramente todavía tienen la posibilidad de alzar la mano y pedir ayuda, de tomar decisiones para escapar de esta situación. Acordémonos que escapar es una posibilidad. La mayoría de los feminicidios son cometidos, según dicen las investigaciones, por la actual pareja o por la que fue su pareja. Maltrato repetido en el hogar, amenazas, intimidación, violencia sexual, emocional, económica. Situaciones en que las mujeres tienen menos poder o quizás en muchas ocasiones menos recursos que su pareja. Ahí se da en esos casos. Es una alerta a lo que te estoy planteando. Los feminicidas están en todas las culturas, en todas las profesiones y en todas las sociedades. Y sea el momento también de preguntarte cuál es tu responsabilidad al dar largas y exponerte para caer en manos de un feminicida, de un chantajista emocional. Es bueno poner los pies sobre la tierra y confirmar la clase de sociedad y el mundo en el que estamos viviendo ahora y estar en una capacidad reflexiva frente a un tema que pueden incluso tener expuestas a tus hijas, a tus hermanas, a tus amigas o a cualquier mujer en el entorno. Cuidado con caer en el pensamiento de que eso nunca te pasará a ti, que nunca le pasará a un familiar o a una persona cercana que esté en una situación vulnerable y quizás no se ha dado cuenta o tú no te has dado cuenta. Y a mi juicio en materia legal está todo por hacer y falta mucha conciencia por tomar. Te invito a ver más allá de lo evidente, a ver lo inteligible, a ver con discernimiento y hacerte responsable de ti misma. Voy coaching y hazme saber en tus comentarios cómo lograste rescatarte si es que te rescataste de una situación así. Cómo te saliste, cómo estuviste en esa situación similar para que otras personas aprendan. Cuéntanos qué recomendación harías a quien ahora está pasando por una situación de peligro y está diciendo ya veo síntomas en mi pareja así. Abrazo fuerte para aquellos que sí están interesados en ver, en ver más allá de los ojos. de los ojos. de los ojos. Gracias.